Van a continuar las lluvias en Oaxaca, tomen sus precauciones, así comenzamos la semana. Alma Valdivia y el clima, buena noche. Para el Pacífico Centro y Pacífico Sur, las altas temperaturas se empezaron a registrar debido a la circulación anticiclónica que se encuentra ubicada frente al Pacífico Mexicano. Hay dos canales de baja presión que generan algo de inestabilidad y pronóstico de lluvias. Los próximos tres días podrían regresar las precipitaciones para Guerrero y para Oaxaca. No hay que confiarnos, pero esta noche es calurosa, tenemos una temperatura actual oscilando de los 22 a los 23 grados Celsius en la capital oaxaqueña. Y revisamos nuestras ocho regiones, ¿cómo se encuentran? Saludos para la mixteca oaxaqueña, para Oaxuapa en la temperatura máxima de 29 para mañana, con mínima de 17 y el cielo parcialmente nublado. Nochexlán se va hasta los 25, con mínima de 10 a 11 grados Celsius hacia la zona de Tuxtepec, máxima de 34, con mínima de 25 a 26 grados Celsius. En toda la zona de Tehuantepec, vientos fuertes, máxima de 37 grados, mínima de 26. Empiezas a sentir las altas temperaturas en Cuchitán, también 37 grados y sensaciones térmicas de hasta 40. Y Oaxaca para mañana, máxima de 29, mínima de 16. Toda la región de la costa vamos a tener buenas condiciones meteorológicas de 32 a 33 en Puerto Escondido de Puerto Ángel, como máximas de 34 a 35, las temperaturas máximas en Huatulco. Y para mañana, la máxima en Salina Cruz, 37 grados Celsius, con sensaciones térmicas de hasta 40 grados Celsius. Y va a visitar nuestras ciudades colindantes. Recuerde manejar con muchísima precaución. En el estado de Veracruz, revisamos las ciudades. Coatzacoalco, Sebastalos, 31. Tuxtla, Gutiérrez, máxima de 33 en el estado de Chiapas, con mínima de 23 a 24 grados Celsius. Hacia la zona de Guerrero, máxima de 37, con mínima de 26 a 27 grados Celsius. Hasta aquí el clima.